¡Gol! Por definición del señor Molina, definió a los cracks, a la salida de Noper, golazo, golazo, golazo de Argentina, 1 a 0, Nahuel Molina. Justamente en un partido que estaba buscando emociones, Nahuel Molina tomó las riendas del equipo, el lateral derecho, tocó con Messi, Messi le devolvió una pared, y Nahuel Molina por entremedio de Nate Tanake y de Blin, justamente le pincha el balón a Noper para colocar el primero del partido, 34 minutos, no había tenido ninguna clara, pero justamente estas jugadas distintas son las que abren el marcador, Nahuel Molina como un 9 entra en el área y coloca el primero del partido, Argentina 1, ahí se bajó 0, un paso, así que comprobarle la victoria. Acuña enganchando por dentro, penal para Argentina, penal para Argentina, Mateo, la horna de los huevos, ni un segundo, hay penal de Danfis en contra del huevo Acuña, a ver doctor. ¿Penalcito? Fue adentro, sí, penalcito, lo toca a Danfis, de todas formas, un niño de 3 años, Danfis, jugando al fútbol, ¿ah? Lo dejamos como penalcito cobrado, penalcito dudoso, sí, no, si lo toca, lo toca, pero es cobrado, penalcito para Argentina. Mira, viene llegando el José, y justo llega para el penal, justo, jajaja. Sendy María se venga, ahora fuera a Escalón y meto a Sendy María y que él pate el penal, ¿no? Mufea de edad, sí, parece que Donfis hoy nos da una, Donfis. Ay, penal para Argentina, Argentina, Messi vino de perderse un penal contra Chesney. Empatado, mérito de Chesney, sí, no, mérito de Chesney, por parte de Van Dijk. No perdió que en la primera que él le pudiera tapar penales a Messi, vamos a ver si es que perdamos. Uh, si lo perdamos. Si hace el gol a Argentina, se le quita esto. Sí. Si ya, si lo empata, si lo ataja, no per, mete Mística a Países Pajos y lo da vuelta. Si hace el gol, activamos el modo Vichy y Morgia, nos pueden hablar de cualquier hueco. ¡Atención, 72 minutos! Mandamos a la abuelita. Messi para liquidar el partido. Atención, está Messi. Para liquidar la llave. Para meterse en semifinales. Aquí está Messi. 12 pasos. Está el arquero, no perder, de 2 metros. Atención, que es el segundo de Argentina, está Messi. Aquí está Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Arcantino, Messi de penal para meter a otra vez a Argentina en la semifinal para derrotar el equipo de Países Pajos! Messi de penal no falla en esta, atornillado al piso, se queda pegado, no per, Messi sacando Mística, Messi sacando fútbol, Messi que en su último mundial quiere decir que quiere pelear por esta copa, quiere decir que quiere enfrentar a Croacia. Quiere decir que quiere meterse por fin en la historia mundial, quiere decir por fin decirle a Marahona que puede dormirse, puede decir que puede sentarse en la mesa de Marahona, de Pelé. Messi caminan a final, Messi por dos. Países Pajos, cero. Y justamente un partido que le faltaban emociones, Lionel Messi coloca el 2 a 0 de penal y con esto estaría cerrando la clasificación junto al vice-eleste a la semifinal. Sería el único equipo sudamericano en esta instancia. El centro al área buscando aquí, la saca en el fondo, el gigante. Otamendi. La pelota la maneja por este costado. Países Pajos, meten al centro al área del buen cabezazo. El grandote, el grandote. El buen buen regreso, regresado. Lindo testazo y le pone Mística. Le pone condimentos a este partido que parecía un velorio. Cabezazo de Wild World. Descuenta Países Pajos. ¿Y qué minutos finales vamos a tener? ¿Tenemos momento terapia? Tic-tac. ¿Tendremos momento terapia? Tic-tac. ¿Y con esto vuelve a ser Países Pajos, no? ¿O sigue siendo? No, es el gol que nos lo dedico a nosotros. ¿Sigue siendo Holanda o Países Pajos? Vino a la cámara de terapia y no hizo este pollillo. Un pan de dañe. Pero le empecé a decir Holanda y descontaron. Mira cómo se puede. Sí, me parece que con rabia reaccionan. Que Favos más tonto de Peixela. Inocente la falta de Peixela. ¿Por qué? Paredes la había ganado en la posición. Sí, Paredes. ¿Paredes la había ganado en la posición? Claro. Falta tonta de Peixela. Paredes estaba encima de él. Que le entre Van Bronco, Sneijder, Robben, cualquiera. Claro. Sneijder. Desprezo al Colorado Hilbert. Que entre Sneijder a bater la pelota. Ahí, Nooper ahí. Uy, no. No lo puede creer Nooper. Anda, no. Bueno, si quiero con Livakovic. Livakovic y Nooper hicieron una Copa del Mundo espléndida. Ya se saca hasta los guantes Nooper. No, Nooper ya sabe que estáis salida. Es la última que se saca. Tenemos tiro libre, muchachos. Es la última del partido. A María para Messi, ¿verdad? A María para Messi por reclamar, creo yo. No sé. Sí, yo creo que no reclamo. Además que no reclamo, yo creo que porque estaba demorando el juego. Está Copenier y Gaspo para levantar el tiro libre. Es la última del partido. ¿Zuru dice momento terapia o no? Momento terapia. Vamos a ver. Atención. Tiene el empate. A ver si es que Holanda mete la mística. Está Gaspo y Copenier. La última del partido. Copenier abajo. Jugada preparada. Gol. Gaspo. Gol. 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 La pizarreta de Luchito que nos falla. La pizarra de Luchito que nos falla. Por el empate no se ni que él lo hizo. Pero vale igual. La pizarra de Luchito que nos falla. Gran gol de Países Bajos no sé que él lo hizo pero vale igual. Otra vez Wentworth por el empate momento terapia. Momento terapia llega. Sí, sí, sí. Gol de mierda. Gol. 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 ¿Cómo le ganó ahí? Oye, jugadas de FIFA. Oye, yo cuando vi a Plink, o sea, al... Ah, pero güey, ¿qué hizo eso? Dije, ¿qué hizo, güey? Dije, güey, yo tampoco, güey, pensé que no había pisteado. Dije, pero me da la larga y... ¡Golazo! ¡Golazo! Para los que nos decían, para los que les confiaban en el terapia deportiva, ¡Nunca desconfíen de la mufa de terapia! ¡Nunca desconfíen de la mufa de terapia! ¡Nunca desconfíen de la mufa de terapia! ¡Nunca desconfíen de la mufa de terapia porque terapia es más grande que tu mufa! Y imagínate que el conjunto argentino hizo todos los cambios pensando en... En el final del partido, claro, metió muchos cambios defensivos el conjunto argentino y el conjunto de Países Bajos que buscó la heroica. Perdía 2 a 0 hasta faltando 15 minutos y justamente tendremos que ver cómo se reagrupa el armado táctico. ¡Ya lo veo, ya lo veo! ¡12 pasos! ¡Atención que está Virgen juntando! ¡Mirá que te como! ¡2.0! ¡A ver! ¡Este es Virgen contra Martínez! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está Virgen! ¡No viene! ¡Atacó Martínez! ¡Ataca Martínez! ¡Comienza a convertirse en figura el arquero argentino Martínez! ¡Tapándole el pedal al Virgen! ¡Tapa dónde Martínez! ¡Sí, desde los 12 pasos! Ya notó uno, no perpagado el piso. Veremos si es que vuelve a notar el capitán argentino. ¡Atención! ¡Pa' Messi! ¡Atención! ¡Está Nopper! ¡Este es Messi! ¡Aaaaaaah! ¡Al argentino Messi! ¡Pateando con mucha categoría! ¡Vuela para el otro lado Nopper! ¡2 a 1 Argentina arriba! ¡No trabajaba ni un perra al Nopper! ¡No! ¡A eso se le! ¡Va Martínez por la clasificación argentina! ¡Si lo hace se mete en la siguiente ronda! ¡Atención! ¡Atención que va Lautaro! ¡Aquí está el toro! ¡Aquí va Martínez! ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! La Argentina de Argentina que tuvo que sufrir más de la cuenta De que tuvo que llevar el lanzamiento a penales este partido Y por la penale de Lautaro Martínez Meta Argentina de Messi en semifinales Enfrentará la Croacia Por momentos se le vio a Tebri Por momentos se le vio afuera Pero Argentina por penales Y de la mano de Emiliano Martínez Están en la siguiente ronda Crozovic mete el centro al área Va rebotando en un hombre de Argentina La recupera en el fondo también Y sale la contra con Messi Este Messi Carrisa entrar ahora para Julián En cara solo contra el mundo Pica Borreto también Molina Este es Julián, Julián La saca en el fondo Sosa, Julián Gol 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 Argentina, Argentina con tiro Una jugada madadoniana Que metió Julián Álvarez Solo contra el mundo, corrió más de 40 metros Puso el pase, le quedó el rebote Y va al igual Argentina 2, Croacia 0 Banda derecha no lo puede equiparar Vardión me da vuelta de Messi Aquí la tiene Messi, banda derecha Ultima línea se mete en el área, centro atrás Está golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Messi! Messi una jugada extraordinaria por la banda derecha Sacó pasear al mejor central de la Copa Hizo lo que quiso con él por la banda Mete el centro atrás y aparece Aparece la araña que pica Aparece Julián para anotar el segundo personal Y el tercero para Argentina Una jugada magistral por la banda De Leo Messi Y de la mano de Leo Messi Una final para jugar Bienvenidos 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 una vez más A Terapia Deportiva Hoy día desde la cancha Para hacer la gran final del mundo muchachos Acá estamos desde el Lusain Stadium En vivo y en directo Para lo que va a ser esta final De la Copa Mundial De la FIFA Es nuestra primera vez esto Muchachos arranca el fútbol Tenemos rock and roll Ya juegan Argentina Francia Por una final de la Copa Mundial de la FIFA Totalmente en vivo A través de Terapia Deportiva para Chile América El mundo La Vida Láctea Ya juegan Argentina Francia Comienza a rodar la pelotita Cuantos años de sufrimientos De Messi Y la selección argentina Para este momento Atención que está Messi para patear el penal ¡Mesía! ¡Gol! 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 ¡Argentino! no falla nunca no falla nunca leo messi de los pies de esa sur de mi hablada argentina en 23 minutos comienza a ganar el partido y comienza a calzarse en satana en el lado topo del mundo leo messi no falla de los 12 pasos no fue penal pero vale igual messi 1 francia 0 argentina 1 francia 0 y aunque lo hubiese trabajado se repetía porque yo y parece que no aprende de los errores que comete con polonia y se adelanta penal cruzado y igual penal que no era lo convierte en es si es igual al 1 a 0 por ahora argentina es capítulo con mitad de cancha con messi julián linda pelota para la cáliz está el segundo está en total centro está el pideón ¡Gol! 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 Argentina, gol de Argentina, un equipo que salió a comerse en la final, un equipo que salió a jugar en la final como se debe jugar, con toque fulminante, gran pase a la carrera de Julián, dejando solo al fideo, llegando por el segundo palo, Argentina 2, Argentina 2, Francia 0, Sudamérica en rocker, Sudamérica en fútbol, esto es Sudamérica, Argentina en 36 minutos, liquidando el partido, y se pone campeón del mundo, Argentina jugando en la final, y Francia se le quedó en los camarines, Argentina 2, Francia 0. Y por cómo está jugando Francia parece que esto ya es historia, ya está el 2 a 0, no vino Francia al estadio, a la final, me parece que ya está más que sentenciado. Muchachos, tenemos penal para Francia. Fue como he protestado. Aquí está Kylian. Gol, 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 El Blue, de Francia, gol de Kylian, de penal, no falla, pasó muy cerca, me la mano derecha del arquero Divo Martínez, desperta Francia con un penal regalado, apareció Kylian, 2 a 1, y tendremos 10 minutos finales de infarto, doctor. A Argentina le quedan dos ventanas de cambio, y Martínez ya le alcanzó a tocar incluso, pero bueno. La pelota que irá picando para Camavinga, Rabiot, la recupera Argentina con Leo Messi, maneja la pelota Leo, levanta la cabeza, aquí está el astro, el astro del fútbol mundial, este es Messi, el que tiene la pelota, Coman, aquí está manejando la pelota, Coman pica por afuera Turán, aquí la tiene Coman, mando a derecha, la dejaron por dentro para Rabiot, atención que viene el cambio de frente para Kylian, Kylian profundo está... ¡SOL! ¡CÓMO, weón! ¡CÓMO! 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 De Francia Apareció Kira Lempapé Apareció Kira Lempapé Para anotar el empate Para decirle al mundo entero Que no están muertos los franceses Para decirle al mundo entero Que no está muerto que en pelea Empata el partido los campeones del mundo Nadie le esperaba esto Ni en las más historias de las películas Que él le escribe y le escribe el puto Él está loco Golazo de Francia Lo hizo Kylian Dos a dos del marcador No hay explicación Para esto un penal que le dio vida a Francia Que estaba absolutamente muerto Y revivió Argentina estaba vivo Y hasta ahora Mbappé perdónanos Cuanto te bordeamos en este partido Perdónanos Mbappé Dos que tuvo Mbappé Dos que metió dos goles Macron lo celebró con todo El Mundial Mundial increíble No le encuentro otra definición A este Mundial más que increíble Es expresivo Y queda tiempo Mbappé con estos dos goles Supera a Messi como el goleador de la copa Abre la pelota a la profunda La banda derecha para Montiel Montiel de Manolazza profunda Buscando a Lautaro Martínez Martínez se la baja a Messi Enzo Fernández Está, 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 está Yoriza rebote De la línea De la línea Gol 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 Argentino Lo hizo Leo Messi Después de un rebate que metían El rebote que quedó Apareció, apareció Leo La sacaron de la línea Estaba totalmente habilitado Autaro Martínez El tapadón de Oriz La sacan de dentro del área El gol de Leo Messi Para darle el triunfo en la toma del mundo En 108 En 108 minutos de partido Muchachos Se volvieron a lesionar Muchachos que la mano de Leo Messi Vuelven a cantar Muchachos porque la copa se están llevando Muchachos porque tienen la mejor del mundo Muchachos porque tienen fútbol Argentina 2 Argentina 3 Francia 2 Una pelota que entró por completo Clarísimo En todas las tomas, incluso de primera Se veía claro que entró a la pelota Con nuestro gol de Messi Después del rebote que deja Lloris El equipo que más lo buscó en estos tiempos extra Con esto Por ahora vuelve Después de que se lo empalaran Ahora vuelve a ser campeón ¡Ese está Mbappé! ¡Para llevar esto a penales! ¡Aquí está Kylian! ¡Este es Mbappé! ¡Gol! 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 ¡De Francia Mbappé! ¡De Francia el animal! ¡De Francia el animal Mbappé! Metiendo el partido en alargue, metiendo el partido en penales, no le tembla el pulso ¡Animal! 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 ¡Hattrick en una Copa Mundial! Pocos hombres lo pueden hacer en una tanda con tan solo 23 años ¡Es un animal! ¡Es una bestia! ¡Killian Mbappé! ¡Animal, doctor! Montiel tiene en sus espaldas a 45 millones de argentinos alentando a su selección Montiel y un título mundial, Montiel y una nueva Copa del Mundo para Argentina ¡Montiel! ¡Atención! ¡Aquí está Montiel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Vengan a ver a estos hombres! ¡Vengan a ver a estos guerreros! ¡Se volvieron a lesionar! ¡Se volvieron a lesionar! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Empezó un camino tortuoso! ¡Empezó un camino todo complicado! ¡Comenzó perdiendo contra Arabia! ¡Pero luego de ahí no supo de derrotas! ¡Pero luego de ahí sí supo de sufrimiento! ¡Pero luego de ahí sí supo tener un arquero lindo! ¡Sí supo de ahí tener un arquero de atacas penales! ¡Argentina campeón mundial! ¡Argentina campeón mundial! ¡Por fin se le va a Messi! ¡Por fin se le va a Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina campeón! ¡Lo grita Diego desde el cielo! ¡Argentina campeón mundial! ¡Lo celebran todos los argentinos! ¡Lo celebran los sudamericanos! ¡Argentina campeón del mundo doctor! ¡Lo grita desde el cielo Espineta! ¡Lo grita desde el cielo Cerati! ¡Maradona! ¡Cuántos han partido desde aquella final con Alemania en el año 86! ¡Increíble es lo que logró este seleccionado argentino! ¡Después del fracaso que fue el Mundial de Brasil! ¡Después de dos finales de América! ¡Después de un horrible mundial en Rusia! ¡Argentina logra ser campeón del mundo Messi! ¡Por fin se le logra dar! ¡Después de una final! ¡Después de octavos de final! ¡Después de que el equipo no lo acompaña! ¡Después de que los delanteros que tienen erran goles! ¡Encontró en Di María! ¡Encontró en Acuya! ¡En Romero! ¡En Otamendi! ¡En el Divo Martínez! ¡En Enzo! ¡En Paredes! ¡En Julián Álvarez! ¡Los partners! ¡Los compañeros necesarios para lograr este título! ¡Todo se corona con este penal de Montiel! ¡En una final que tuvo enfrentados al heredero Mbappé! ¡Al rey Messi! ¡Que se corona campeón del mundo tal cual le hizo el Diego! ¡Tal cual le hizo Mario Alberto! ¡Suscríbete al canal!